Música Sean todos bienvenidos, mi nombre es Reina Rosario García Domínguez, soy docente del espacio curricular Lengua y Literatura del undécimo grado. Es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva oportunidad. El contenido que abordaremos es la exposición científica, incluyendo el debate, la moderación, el consenso, el mensaje y la tolerancia crítica. Nuestras expectativas de logro de este día son las siguientes. Número uno, identificar los puntos relevantes para realizar exposiciones científicas con éxito. Y número dos, exponer temas de orden científico de manera asertiva, tomando en cuenta el mensaje hacia los oyentes y la tolerancia crítica. Antes de adentrarnos en nuestra temática, debemos recordar qué es una exposición. Una exposición es presentar de manera oral o escrita un tema o asunto por medio de un discurso, en el cual se desarrolla un aspecto específico de algún tema, para someterlo luego a discusión e interpretación por parte de un público. Hablemos ahora de la exposición científica. Exponer científica Exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de forma ordenada, precisa y objetiva las ideas que deseamos ofrecer a los demás, utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado, específico para cada una de las materias. Dentro de la exposición científica, se utiliza un lenguaje caracterizado por ser claro, objetivo y universal. Utilizamos tecnicismos, símbolos y fórmulas semejantes en todas las lenguas. Cuando nos referimos a tecnicismos, hacemos referencia, valga la redundancia, a la jerga que utilizan las diferentes ramas de la ciencia, ya sea la medicina, la ingeniería o similares. Son palabras que nos puede entender cualquier persona que haya estudiado alguna de esas ramas. De igual manera es importante mencionar que cuando se expone para un público que en sí no es especialista en una rama en específico, debemos utilizar un lenguaje que sea entendible, utilizar sinónimos para poder llevar a cabo nuestra divulgación científica. Ahora bien, una exposición puede ser de forma oral o escrita, y de igual manera es una técnica para tratar los temas con una mejor claridad. Ahora bien, algo muy importante que debemos mencionar son las técnicas que podemos utilizar para tener una exposición fructífera. La primera técnica consiste en la elección de un tema. Debemos elegir un tema que se adapte a la edad, a los gustos y a los intereses de nuestro público. Luego, cuando ya hayamos escogido el tema, debemos elegir un título para nuestra exposición que sea bonito, atractivo, motivador, que llame la atención de nuestro público. La segunda técnica es la documentación. Debemos recoger la información necesaria para poder estudiarla y pararnos frente a un público conociendo muy bien la temática, para que así no mostremos inseguridad y tampoco hablemos cosas de las que realmente no sabemos. La tercera técnica de la exposición es organizarla. La información sin orden no sirve. No podemos iniciar una exposición por el final y terminarla con el principio. Hay que organizar nuestras ideas y sacar lo más importante, para poder ver con qué vamos a iniciar la introducción, cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo y cuáles serán nuestras conclusiones. La cuarta técnica. Saber qué es lo que vamos a decir. Como lo dije en la anterior técnica, debemos seguir un orden lógico. Ya sea si vamos a empezar hablando de lo sencillo, vamos a terminar hablando de lo complicado, si vamos a empezar hablando de lo menos interesante, terminaremos hablando de lo más interesante, para así motivar a nuestro público. Las ideas deben siempre estar relacionadas o entrelazadas las unas con otras, para que así se pueda comprender el tema y existe una mejor coherencia. La número cinco es el desarrollo. Si es oral, debemos seguir normas, ya sea de entonación, debemos hablar de una manera que nos pueda escuchar desde el primero de la fila, hasta el último de la última fila. De igual manera, la gesticulación. Esto es una parte muy importante dentro de la exposición, pues los gestos nos ayudan a veces a darnos a entender, a mostrar seguridad y es muy importante. De igual manera, el vocabulario. Debemos utilizar palabras que tanto nuestro público como nosotros conozcamos. Si es escrita, debemos tener una buena presentación, utilizar normas APAS y fijarnos en si hay o no hay falta de ortografía. Ahora también, incluir gráficos o imágenes para mayor comprensión de la audiencia. Si es posible que llevemos una imagen de ejemplo, eso estaría totalmente perfecto. De igual manera, como lo dice el siguiente punto, podemos incluir videos relativos al tema. Esto sí tenemos el tiempo, el tiempo que es necesario para poder ver un video. De igual manera, no vamos a llevar un video larguísimo, porque también las personas tienden a aburrirse. Como modo de retroalimentación, recordemos cómo hacer una exposición científica. Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y coherente. Hablando de precisión, se deben utilizar tecnicismos, es decir, los términos propios de la disciplina de la cual se hablará. Por otro lado, la claridad. Para que una exposición resulte clara, se pueden utilizar muchos recursos, desde ordenar las ideas, definir los términos científicos, hasta hacer clasificaciones. Hablando de precisión y de igual manera mencionando la coherencia, si nosotros pensamos utilizar terminología o tecnicismo de alguna de las jergas, debemos investigar bien las definiciones de cada una de las palabras que nosotros vamos a mencionar. ¿Esto por qué? Porque no podemos utilizar palabras que realmente no vayan acordes a nuestra temática. Entonces, para que tengamos una exposición coherente, siempre debemos investigar. Hasta el mínimo detalle nosotros lo tenemos que investigar. Pasemos ahora a hablar acerca del otro punto de el contenido, el cual es el debate. Es importante mencionar y aclarar que cuando hablamos de debate, no es una pelea, no es una discusión de una persona contra la otra, sino que un debate es un cruce de ideas, un cruce de opiniones. Cuando se realiza un debate, debemos tomar en cuenta que para exponer nuestras ideas a través de él, éstas deben ser claras y deben tener un sentido lógico. No podemos debatir una idea de la cual no estemos seguros o de la cual no tengamos la suficiente información. Así que debemos investigar. Así nuestros argumentos tendrán validez y serán fundamentados sobre la realidad. Debemos organizar nuestras ideas. Deben ser claras, concisas y precisas. Debemos tener en cuenta que al plantear un tema, debemos hacerlo con la mayor claridad posible. ¿Esto por qué? Porque si nosotros hablamos de una manera fluida, utilizamos ademanes, utilizamos gesticulación, estamos demostrando que tenemos seguridad y esa seguridad de la que les estoy hablando avalará nuestras palabras y nos dará credibilidad entre el público. Como punto número dos, tenemos la moderación. Dentro de un debate, dentro de una exposición, siempre debe existir un moderador, que es quien prácticamente dirigirá las participaciones. El moderador tendrá un papel muy importante, ya que será quien dirija el tema. Él inicia y él termina. Dice por acá que el moderador debe poner en consideración el objetivo del tema. Iniciará dando una introducción de la temática y mostrando el objetivo que quiere o que queremos alcanzar con nuestra exposición. Él anunciará el tema y lo ubicará dentro del proceso. Describirá la actividad. Él explicará cómo se llevará a cabo la exposición, cuánto tiempo tendrá para hablar cada uno de los participantes, cuánto tiempo habrá para la sección de preguntas, quién inicia y quién termina. Él puede ordenar el debate, como considere que se vaya a llevar mejor a cabo. Él conducirá el debate. Por ejemplo, cuando una persona ya se está saliendo de la tangente con su explicación, él puede intervenir, como dice en el punto siguiente, y decir, ok, nos estamos saliendo de nuestra idea, debemos enfocarnos en nuestra idea y nos vuelve a conducir a la idea principal del debate o de la exposición. Y por último, el moderador debe cerrar el debate. El moderador cierra las participaciones dando conclusiones generales, tomando un poquito de cada una de las participaciones y formando una conclusión final. Continuemos con el punto número 3 dentro de la exposición científica, que es el mensaje. ¿Qué mensaje le dejaremos nosotros a nuestro público y a nuestros oyentes? Luego de investigar y preparar nuestro tema, debemos asegurarnos que este tema sea comprensible para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder explicar un tema, nosotros tenemos que entenderle. Por eso debemos investigar e indagar a fondo y prepararnos lo más que podamos. Tenemos también organizar nuestras ideas para poder así plantear nuestra introducción, nuestro desarrollo y el desenlace. Y por último, para desarrollar el mensaje, el participante deberá exponer todos los argumentos que ayuden a la explicación de su tema. Entre más argumentos bien fundamentados tenga, mejor aprendizaje tendrán nuestros oyentes. Nuevamente mencionamos que el lenguaje que se utiliza para realizar este tipo de actividades del científico. Por lo tanto, debemos buscar los términos adecuados que nos ayuden a transmitir nuestro mensaje. Y si nosotros creemos que las personas realmente no pueden entender alguna palabra, pues debemos buscar sinónimos. Porque el punto es darnos a entender. Hemos llegado al último punto a tratar dentro de la exposición científica. Este es el consenso. Al final del debate se llegará a un consenso. Aquí se realizará una conclusión que englobe el tema del debate y las perspectivas que fueron abordadas durante él. Como yo lo mencioné antes, el moderador será quien nos dé esta conclusión final y tomará un poco de cada una de las participaciones o los aspectos más relevantes de cada una de las participaciones para construir una conclusión. Los participantes deberán aceptar de manera profesional y responsable cada uno de los argumentos expuestos en el debate. De igual manera, llegado un momento de la exposición podrán tomar la palabra y exponer puntos que consideren relevante mencionar. Esto se menciona porque si alguno de los participantes quiere agregar alguna idea a la participación de otro debe esperar a que se llegue el momento o a que el moderador diga bueno, ahora ya pueden cada uno dar sus ideas y así poder fundamentar una idea con la otra. Ahora bien, quiero que lean conmigo el siguiente ejemplo. El tema que abordaremos es la importancia de las plataformas digitales y el título que se escogió fue La importancia de las plataformas digitales y cómo sus ventajas y desventajas representan un tema para debatir en la actualidad. Las redes sociales digitales Necesidad o vicio Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de la telefonía, la propagación de internet se está produciendo de una manera alarmante. Esta evolución está cambiando el comportamiento de la sociedad muchas veces afectándola con la llamada adicción electrónica. Hoy en día la situación es cada vez más compleja y alarmante. Basta con mirar alrededor personas que caminan y usan teléfonos móviles, personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas, niños y adolescentes conectados todo el tiempo, adultos que usan dispositivos de comunicación en fiestas y ceremonias formales. Luego de haber leído este ejemplo nosotros nos pudimos dar cuenta del tipo de lenguaje que se utiliza. Se utiliza un lenguaje científico porque la persona que escribió el texto no está escribiendo como nosotros normalmente hablamos entre amigos sino que está utilizando un lenguaje bastante culto y con palabras bastante rimbombantes. La información que socializamos hace unos momentos es información verídica extraída de un estudio que realizó un medio digital. Ahora bien, pasemos a la actividad de aprendizaje. Mi parte favorita. Tienen dos asignaciones con respecto a esta temática. La primera es escribir tres argumentos en contra o a favor del tema expuesto en el ejemplo. Ya sea que ustedes estén de acuerdo con lo que se leyó o estén en desacuerdo. Ustedes van a explicar por qué en tres diferentes argumentos. Pueden tener una extensión de unos 10 o 15 renglones. Ahora, la otra asignación que es contar su experiencia. Si ustedes conocen a alguien que se encuentra en la situación planteada en el ejemplo que sufra o que nosotros creamos que sufra de una adicción a la tecnología, a las redes sociales, pues quiero que me lo cuenten, que lo escriban en su cuaderno, que escriban 15 líneas como máximo acerca de algún caso que ustedes conozcan. Hemos llegado a la parte final de este video, la parte de las conclusiones. Podemos concluir que la exposición científica le permite al expositor plantear sus ideas sobre fundamentos sólidos, además de ayudarle a expresarse ante diferentes tipos de público, hablándoles con un lenguaje apropiado que nos ayuda a ser comprendidos de la mejor manera posible. Debemos recordar que para este tipo de exposición necesitamos un mayor grado de preparación y de indagación profunda para que así podamos lograr resultados de aprehensión exitosos. Un expositor debe tener claro el mensaje que quiere darle a su público, debe ser tolerante ante las diversas opiniones que se presenten en un debate, ya que cada opinión es de índole personal y de igual manera debe contar con estrategias para alcanzar consensos y conclusiones favorables que cierren una temática resaltando los aspectos más relevantes de la misma. gracias por haber llegado hasta el final de video y recuerden los queremos estudiando en casa. ¡Gracias!